Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Devil May Cry 2 y nos vamos a la visión 14. Ya peleamos con Arius, el borracho. Ahora hay que vencer a... Sardok? Arzox? No sé, el demonio que quería comer es este. Cada héroe tiene una enfermedad. Pero el ritual fue activado debido a mi. Aún hay tiempo. Tenemos hasta que el sol esté completamente eclipsado. Pero... ¿Cómo vas a entrar al edificio? La entrada es... donde hay una will, ¿verdad? Tranquila, yo puedo. Cuatro luces abrirán la puerta del futuro y del pasado. ¿Cuánto tenía? Bancarrota, ok. Necesito 30.000. Vamos a mejorar las pistolas. ¿Voy o vengo? Antes he caminado al OG para acá, pero no sé si es para acá o para el otro lado. Creo que hay un camino que me marcan, así que debería ser por ahí. Pero yo necesito gemitas, así que voy a matar gente un rato. Como estas. Por cierto, el mundo se retorció alrededor. El poder del... El... Ya ni me acuerdo de cómo se llama el demonio. Sardax. Sordox. Sordox. Sordox es de los pavos reyes. No sé, yo chuleteo gente aquí. Esto dinero, cochino dinero. Mira, Capitán América, quieto. Déjame pararme, hermano. ¿Se puede? No. Mira, tú me estás tocando lo que se llama morada, caballero. Quieto. Compórtese. Muérase. Venga para acá. Toca puertas porque... Este juego ya no confío en las puertas. ¿Puedo parar aquí? No. Sigo hasta el final. No sé qué hay. Ok. Por aquí fue por donde empecé otra vez. Aquí hay algo que me está atacando. El pedrolin. Creo que esto es lo que tengo que activar. No sé. Un poco a través de eso. Ahí pues. Está hecho envenename. Mira que sí. Me han envenenado. Esto se regenera. Me voy a pillar ese detallazo. Oye, ¿qué es eso? Angelito, por favor. Compórtate un poquito. Oye, las patitas se van. Oye. Vuelven. Mira, ok. Ya. Quiero recoger esas gemas. Pero las... Me las estoy dejando. Todas. Dame lo mío. Patoncín. Lo pecho no es de dónde salir. Como te da que... Está para petar la vaina. Con este poquete peleando. Qué fácil. Sí. Murió. No. Ahora sí. Me esto, caballero. Vámonos. Ahora sí te atiendo, hermano. Vamos a desfilarte. Puede. 10.000 bichos. Pasen el dinero. Dante. Visco. Aquí. Ok. Ok. El movimiento del mundo... Del mundo de los... Diablos. Es cada vez mayor. Tendrás que liberar tres poderes más. Para alcanzar este mundo. Para entrar en el tal eclipse. Ok. Por aquí hay un poco de orbe de esto, entonces. Ok. Esto se me cerró. No sé si es por aquí el... Supuesto mundo. Uy, ya. Pero hay algo que me... Que me interesa. Me podía poner... Como volaba. Ya me olvidó. Como volaba. Ya me olvidó el botón de volar. Vamos a poner en los lugares que lo poco me dejan. Déjame ver aquí. File. Que hay en File. Enemies. Weapon. Acciones. R-Hike. Salta. Stinger. 2 times. Reinstorm. Afraid. Rovertry. Uno de los poderes demoníacos para volar. Cuando tengas el... Arial Heard. Pulse el botón A en el aire. Cuando el de vitro esté activo. Creo que eso lo hice, pero no. Me tengo que cambiar el... El amuleto. Arial Heard. Corre es este. Quick Heard. Acelera estos movimientos desde el trigger. Ok. Lo tengo que cambiar. El ciervo está fallando. Algo me falla. Ok. Ya adelante, ya. Retente. Ok, vamos. Le voy a poner el otro porque me gusta correr rápido, la verdad. Ni sabía que se podía cambiar. Este que hace. Añade poder de fuego a tu ataque de Evil Trigger. Añade poder de rayos a tu ataque de Evil Trigger. Me quedo con el fuego. Añade manipulación del tiempo del ataque de Evil Trigger. Ayuda a reclamarte vida en el Evil Trigger. A ver. Esto me hace que me cure más. Con el disparador demoníaco activado mejora el ataque. Este hace que pegue más. Uy, estoy como que... Curarme más o pegarme más. Normalmente se lo usaré para curarme, así que... Voy a ponerme esta. Bueno, que había algo que agarrar. No sé qué era. No me acuerdo. Dame esto. Ahí. Capullos por doquier. ¿Hay algo? No. No hay nada. Por arriba, tampoco. Y por aquí tampoco, entonces. No sé. Que a veces te puedes subir en lugares y a veces no. Oh, monito. El ataque de los monitos chilindreros. ¿Todo envenenado o qué? Envenenado otra vez. El poder de tu veneno. Deja el drama y muere, tío. Bueno, envenenadito. Eso es la vida, así que... Me vale. Voy a subir aquí. Aquí sí. Hay lugares en los que puedes subir. Y en los que no. Entonces... Es un poco... Confuso el tema. Estoy por donde está el acueducto, creo. No sé. Me gustaría ver... ¿Dónde caray yo estoy? En la cámara no se le da mucho eso, ¿cierto? Tengo que conseguir los orbes estos. Vine por aquí. O llegué, no sé. Creo que por aquí fue por donde vine. Estoy vuelto un culete. Vámonos por aquí mejor. Peleitas ocultas en la esquina. Amigo, hay alguien que me está viendo. No sé dónde. ¿Puedo tirar para acá? Sí. Ok, había gemas. Creo que es una cabra de esas estúpidas. Ah, ¿sabes tú dónde está? Voy por los tejados a los parkour. Esto no se abre. Tiene larvitas. No eran sé, caballeros. Ahora, ¿será que puedes bajar? Las cabrosidades. En fin, no. Ahora las pelotas. Que no las veo. No veo lo que es cuando ataca. Chúpenos. Ya cayó. Baja cariño, que le quiero dar amor. Así me gusta, aquí abajo. Aquí es más sabroso, ven. Hay otra, en serio. ¿Cuántas son? Las cabras infinitas. Otra. Otra. Pásenme el dinero. Cochino dinero. Tómate. No te mueren. Cae, abisco. No me acaban, hombre. Qué fastidio. Estoy aquí sacando el dinero a la fuerza. A los puñetazos. Se me acaba el video aquí haciendo el monguel. Puro andar matando gente. Ok, ¿por aquí qué hay? Enemigos, obviamente. Nunca falta. Te caigas y mueras. Y vaya para allá. Acuéstese un rato. A dormir. Don't worry be happy. Ok, que por aquí. Buena caminata, me estoy pegando. Solo he conseguido una bola de esta. Nunca había alguna. Que estaba en un techo de estos. No sé si es por aquí. Superemos que no. Me di la vuelta. ¿En serio? Por aquí es donde llegué. Sí, miren, me di toda la vuelta. Aquí adentro no hay nada. ¿Dónde eran puertas? Ahora una aquí adentro. Oh, un secret room. ¿En serio? ¿Saben qué? Bueno, se protezo muy ladilla. Lo que estén volando me fatiga. Listo, más rápido así. Chuleteada rapidito. Total, como me dan una gema blanca. Dame esto. No hay azul, ¿en serio? Me metí aquí porque soy yo. Ya está. Oye, más azul. Ok, lo de la parte de atrás me perturba. Voy a revisar un pelo más porque no sé si me dejé algo ahí. Al menos que hubiese algo para acá. Creo que había uno en los tejados. Entonces, no sé si me lo dejé. ¿Otra vez usted? Ay, no, ya, por favor. Ya, deténganse. Ya me están tocando la monarca. Están abusando de confianza. Es que sabía que había uno aquí arriba. Es que me acordaba porque este me contó conseguir. El problema es darle. Oye, ¿cómo carajo le meto a esto? No sé dónde está. Una perspectiva en el hoyo. Voy a tener que matar a la mierda esta porque no me va a dejar. ¡Muérete! No le puedo pegar. Oh, a ti. Todo bisco esto. Ya puedo. No me voy a poner más en combo. Uy, qué pedo. Para alcanzar este mundo, al fin. Vámonos. Ya, hay que recordar que había una por aquí oculta. Vámonos. Bueno, una. No sé si hay dos. Espero que nada más sean esas dos. Sea esa sola. Ok. Para acá abajo no fui. Aquí debería de tal vez dos caminos que me lleven a la otra. Ahí sí no. Ah, bueno. Hay una aquí. Bueno, ya. Que no es lo único que hay. Un montón de gente esperando aquí. ¡Emboscada! El piromante. Ya, se murieron. Ok. Le liberté. No sé si hay algo para acá. No parece. Había uno aquí. Espera que no sé. Si le doy, sí. Súper incómodo esto. Ok. Van tres. Debería liberar un poder más. Para alcanzar el mundo. Estaba aquí. No sé. ¿Esta puerta? Puede ser. Oh, la broma era aquí, ¿no? El poder era casi, sí. Hay que liberar la mierda esta. O sea, ese ojete cósmico y asqueroso. Pero no había uno aquí adentro, sí. No sé. No me acuerdo. Ya me estoy pasando los 20 minutos, pero bueno, sí te terminó la misión completa, ¿no? Vamos a ver. No había uno aquí adentro. De casualidad. Creo que no. Esa la voy a dejar ahí porque puede ser que la necesite. Pero creo que aquí había pelea. A la verga. Pues por ahí no era. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el que me dejé? Son tres los que llevo. Falta uno. Ok, para acá abajo. Había otro camino que no vi. Ahí no, ya hermano. Ya lo de pelear con usted ya se me está... Ya me cansé. A ver, ¿por aquí se puede pasar? No. Ok, yo me fui hinchado. Ok, está la vuelta para allá atrás. Para acá adelante agarré uno. Quieren que tenían las piedras estas. Tienen más camino. Por aquí atrás. Tiré para acá. Aquí no había. Aquí tiene que haber dos. Uno que no haya visto. Ah, por aquí atrás. Obviamente, las rejas, ¿dónde están los monos? Ahí no entré. Aquí debe estar. No. No. Mira. Lo que no está. No. 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 ¿Quién está aquí? Me escondió ¿Cuál es el concha, hermano? O sea, algo le disparo No sé qué Y ahí está El hombre por el que lloraba ¿Quiere morir, por favor, caballero? Gracias Deme lo mío Creo que deje otra por aquí, sí Vengan para acá Ahora sí Vamos a abrir el último Hay que entrar ahí Creo que sale Creo que pelear con la broma esa No sé si es en esta misión O en la otra Esto ya está abierto Ya puedo alcanzar el mundo del demonio Y el Demian War Y vámonos Hay que volver Por aquí, ¿no? Sí Por la calle solitaria Permiso, caballeros No me interesan Los que me vendan Es que ya es muy tarde Me pasé de tiempo Era por aquí No, por aquí No, era Era por el Ay, buena, moncolo Por el tunercito de toda la gema Me pasé Por aquí Ahora salí Sí Ahí, den el fastidio Ya me voy Largo Búscale Ok, ahora de ahí Abrirse el ojete este Tengo que pegarle No me acuerdo de ese detalle Hay que pegarle a él o a todos Creo que era él nada más Ojete, ábrete para mí Sí Impact ruero O sea, rayo solar Phantom, hermano ¿Qué haces aquí? Tú estás muerto Revolvemos a lo mismo Oye, tiene el mismo ataque Pero esta vez no lo equivo igual Así que No, no, no Ok, hermano No te la abrestes Tranquilo Ya lo quemo Está bien, puede estar Me encajó Claro Tengo el ataque al aguijón Y eso me perturba Ay, mierda Me quemo Me quemo Mujerase, fantonelo ¿Cuánto? Ya, hermano Ya ¿Quieres fuego? Toma fuego Yo doy fuego Tu corazón Me voy a quemar ese culito Como te gusta Muérete Largo Y no vuelvas Se hizo cristalitos Y ya está Terminamos la misión ahí Como que chao Bueno, mal Porque ya Iba para media hora Y bueno Vamos a dejarlo por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo